la verdad que me gusta el lugar donde estoy son las 10 menos 10 de la mañana ahí tenemos para también relajarte aquí tenemos otra pequeña alberquita pues este es uno de los desarrollos que tenemos en playa aquí estoy con adrián adrián buenos días oye una pregunta muchas veces los clientes cuando compran un desarrollo en este caso son estudios una de las cosas que les queda para poderlo poner en renta y también para evitarlos en los muebles así es de hecho es el toque en la cereza del pastel una vez que han hecho su inversión la selección de una buena calidad de muebles les va a ayudar a que puedan tener un mejor retorno de inversión pues adrián te voy a acompañar vamos a ir al estudio donde estás haciendo ese trabajo y vamos a conocer una de tus calidades porque tienen trabaja varias calidades dependiendo de lo que quiere el cliente en este caso lo que vamos a ver es de las mejores no si vamos a ver lo que es el terminado en maderas tropicales salán parota todos los muebles hacemos bajo encargo no manejamos triplay manejamos solamente madera sólida y diseño de todo lo que es en la decoración el arte todo lo fabricamos nosotros voy a grabar así rápido y corriendo yo adrián lo conozco a base de que lo conozco de personas que me han recomendado aquí en este desarrollo este desarrollo que estamos por ejemplo todo esto que estáis viendo de muebles no es de adrián estos muebles son los que te vienen con el equipamiento te dan el closet te dan esta estructura y te dan la parte de la cocina donde está diana y esto de aquí no lo veis como trabajo de adrián este no es su trabajo este es el trabajo que te da la empresa constructora con el equipamiento con el que te dan este yo digo qué hermoso departamento me gusta la distribución yo la cambiaría pero por lo demás está muy bien tenéis aquí un buen baño con una buena cristalera y unos buenos aranteles los cristales y aranteles en lo que es el espejo y los aranteles del baño ya venían incluidos bueno tú lo que has hecho adrián es trabajar lo que es la parte de la cama los asientos todo esto que estamos viendo aquí las decoraciones y la parte de aquí de la salita que también está terminado estás en ello y también tenemos aquí un sofá esto es parte de tu trabajo de lo que tienes que hacer para que un cliente cuando compra un estudio departamento o casa se la encuentra ameblada totalmente equipada y decorada para que la pueda poner en recta no exactamente cuando la gente adquiere el paquete llave en mano que es el que más promocionamos las personas literal con su nombre reciben la llave y está listo en ese momento para empezar a evitarse tenemos blancos sábanas toallas tres sets de reposición ese macrame que ves ahí por ejemplo nosotros lo elaboramos igual a que esa decoración de bejuco la madera como si es madera sólida este sofá es un sofá cama queen size se puede hacer cama entonces a este estudio por ejemplo en particular a pesar de que es pequeño le da la oportunidad de recibir cuatro personas esta decoración que tenemos aquí de las plumas y todo también es este parte de lo que nosotros hacemos los manteles todo lo manejamos y los muebles que tenemos de exterior también también cortinas también a trabajar y ser necesario así es estas cortinas son de lino fueron las que escogió el propietario él escogió esta es lino importado también son de buena calidad y este tipo de exactamente pero que pueden elegir otros modelos tú le puedes pasar a todos los modelos los presupuestos según lo que necesita le damos un catálogo ahí vienen diferentes muebles diferentes modelos y también si algún cliente dijera sabes que yo quisiera esto nos manda la imagen nosotros se lo hacemos porque también trabajamos a detalle que bueno pues mira esto es un ejemplo sencillito he querido venir aquí porque es donde hoy estás trabajando mañana puede ser que sea una casa de tres plantas y dos plantas o tres plantas con bastantes muebles y donde podrían ver más variedad pero con este ejemplo y las explicaciones que nos puede dar si alguien está interesado si cualquiera de vosotros está interesado en amoblar vuestro departamento que compráis por ahí ahí hay empresas que no hace falta mucho porque te lo entregan amoblado y equipado pero otras solamente equipado como este entonces ahí madrián vamos a ver la gente quiere saber que se invierte contigo que seguridad tiene que se le entregan esos muebles bueno una de las ventajas yo le mandamos el catálogo y es de las imágenes como tú puedes ver el catálogo que me dice con tu cliente exactamente lo que viene la imagen lo que están recibiendo aparte a nuestros muebles le damos una cara una garantía por contrato de tres a cinco años que quiere decir que en este tiempo si algún mueble se descompone se rompe o lo que sea nosotros se lo reemplazamos por uno nuevo no lo reparamos lo reemplazamos por uno nuevo y viene en un contrato entonces la gente tiene esa garantía porque estos muebles son calidad para renta vacacional la calidad para vivir es diferente a la calidad para para rentar pero podéis tener las dos calidades claro que sí podemos manejar las dos sin embargo yo siempre recomiendo a los clientes si hicieron una inversión aquí en Riviera Maya pues de una vez que hagan la inversión correcta para que os puedan tener un retorno de inversión pues bastante bueno que es lo que venimos buscando bueno pues este es un avance de lo que vamos a hablar otro día con Adrián yo hoy vengo con rapidez porque me voy a Tulum a grabar y de momento lo que me estás contando me es muy atractivo eso sí que no se piensen que la calidad se paga con dos dólares eso es algo bien importante he visto muchas veces personas que compran una propiedad muy bonita y le ponen muebles bien económicos entonces lo que pasa y es que abaratan su inversión la calidad cuesta pero siempre va a ser mejor invertir en calidad que invertir en precio a qué te refieres exactamente porque quiero que lo entiendan yo sí lo entiendo pero quiero que lo entiendan que escuche el vídeo por ejemplo podemos ver un colchón el colchón que yo manejo son colchones terapéuticos que quiere decir que si una persona tiene problemas lumbares o algo el colchón está diseñado tiene un grado médico hay personas que van a walmart y comprar un colchón king size de mil pesos cuando el colchón que yo les meto cuesta arriba de 15 mil pesos casi mil dólares entonces la diferencia está en la duración y en el confort que la gente va a tener recordemos algo cuando las personas vienen y utilizan el departamento ellos van a dejar comentarios si un colchón no es cómodo ellos van a poner el colchón y la cama no eran cómodas que es lo que va a pasar las personas que vengan después van a ver un mal comentario y no lo van a querer tomar pero también me comentabas ayer por ejemplo cuando estábamos hablando para mi amigo mi amigo rené que estás ahí y luego te voy a hacer un vídeo para ti que le estabas comentando que ese presupuesto que le habías pasado qué bueno que le pasaste ese presupuesto lo mejor porque él va a ganar dinero a la larga con ese tema que es algo así que lo estás explicando pero quiero que lo entiendan mejor así es muchas veces el tener una calidad superior bueno muchas veces siempre la calidad superior termina brindándonos un mejor confort la gente se va contenta tiene una buena experiencia recordemos que la gente que viene de vacaciones vienen por la experiencia no tanto por por el lugar entonces eso le brindamos una buena experiencia con una buena cama un buen sofá una buena toalla que ellos salgan y se sienten en la terraza y tengan unas bonitas sillas confortables cómodas pues eso a final de cuentas la gente le queda la experiencia y están dispuestos a pagar más por el contrario si ellos vienen con algo incómodo la mesa se mueve el sofá cama no los deja descansar las sábanas son muy feas la toalla no seca pues a final de cuentas es una mala experiencia no solamente eso es que también me pareció entender por tu parte adrián que este tipo de muebles que estamos poniendo este buen esta buena cama ortopédica pues van a tener que utilizar muy poquita cosa más durante muchos años sin embargo cuando son baratos vuelves otra vez a pedir otro mueble vuelves a ponerlo saca el anterior exactamente esa es la otra parte cuando tú compras un mueble en una cama por ejemplo como este colchón que casi te cuesta mil dólares y como es un colchón que te cuesta mil pesos pues en tres meses el colchón ya no te va a servir sin embargo este colchón tiene una garantía de diez años obviamente nosotros lo reemplazamos a los cinco para que nunca pierda su confort pero si la calidad a final de cuentas te permite tener muebles más duraderos estos muebles que son de madera tropical que es salami parota te van a durar 25 años sin ningún problema entonces siempre si el costo-beneficio al final de cuentas termina siendo una diferencia al principio tal vez sientes que inviertes mucho pero a la larga te da mucho mejor rendimiento que muebles económicos bueno pues te explican muy bien la verdad otro día vamos a hacer un vídeo un poquito más largo te parece claro que sí con mucho y yo hoy lo que puedo decir es que si alguien está interesado en amablar su departamento yo puedo poner con adrián y que os pase el presupuesto otra cosa no puedo decir y yo me sigo trabajando que me voy para Tulum bueno adrián mucho gusto en conocerte muchas gracias Paco por haber venido gracias por recomendarnos a tu cliente gracias y espero que le guste pues sí la verdad que sí a mí me gusta y me gusta mucho el modelo de este estudio porque es un estudio bastante amplio en una zona de playa del centro no digo qué departamento es porque está todo vendido pero sí me ha gustado me ha gustado mucho adrián un gusto conocerte nos vamos a ver pronto y venga nos vemos hasta luego adiós 9 28 de la mañana y creo que hoy va a ser un día de lluvia no de los siguientes creo porque el cielo por según qué zonas está bastante cerrado bueno chaval de momento ideal para jugar al fútbol que te parece si me gusta mucho hoy vas a jugar dos partiditos media parte en cada partido que sea ahora a las 10 de la mañana y luego a las 2 de la tarde sí que bueno dos competiciones diferentes y con dos refuerzos diferentes pues nada espero que te vaya muy bien el partidito y después te vas a buscar otra vez vale chao chaval vaya bien pues ahí están bueno pues éste le va a venir bien para aspirarse para el siguiente partido yo digo viene en lluvia pero lluvia fuerte no sé si el segundo partido lo van a jugar o no porque dependemos un poquito del tiempo acordaros que está llegando muy mal tiempo un huracán ahí en la zona de nicaragua y de honduras y la cola la cola de ese huracán pues son restos de nubes como ésta que puede ser que llueva mucho puede ser que no pase nada estoy por el momentito a la playa a grabarla bueno lo vamos a hacer más tarde lo de la playa tengo que hacer la subida del vídeo que no pude subir a la noche y hay dos vídeos para subir ahí en tulum como es el de sofía un desarrollo espectacular donde no te preocupas de nada y otro que es aldea sabia también en tulum así que me pongo en marcha con ellos bueno pues para variar para variar como dice más de uno vamos a mamitas pasando por la quinta y por la calle de gimnasio que ahora mismo hay bastante gente y como veis sigue estando nublado y bueno pues que llueve que no llueve y así estamos bueno pues ahí como veis arreglando un poquito la entrada de la playa pues que tranquilo se ve el mar que bueno vamos a disfrutarlo parece una alberca gigante como no sale el sol no se ve el color el cambio de colores pero que tranquilito está el mar está invitándote a bañarte pues esto es lo que os digo por la tarde música bandas dj por la mañana son las diez y media de la mañana tranquilidad relajación ganas de estar aquí y bañarse a gusto pues vamos a entrar para el agua si me queréis acompañar os lo cuento y que bueno podría ser que estuvierais aquí el agua al entrar no tienes esa sensación de frío frío tienes una sensación de que está templadita y a gusto hace un momento pegó un salto aquí un pez aquí justo por aquí mira que sensación tenemos eh qué bueno está esto buenos días buenos días ahí está Adriana que se va a meter a dar su bañito pero no se ha traído ni gafas del norkel ni nada ¿no? es que no se ve nada no se ve nada ahora si hubiera sol pues cambia todo porque el agua no es que esté fea no es que esté sucia es que el sol hace que ilumine mira que sensación estoy poniendo la cámara casi casi a ras del agua para que tengáis una vista como si te vienes aquí y que te vienes el cuello mira como tengo el cuello yo lo bajo a drede porque estoy más a gusto dentro del agua que fuera estoy a gusto voy a meter mi cabeza adentro aquí está la vista de mamitas desde aquí qué buena vista y bueno que me sabe mal por lo que están en Honduras y en Icaragua pasando un asunto yo pienso que ya está en huracán categoría 1 no sé si llegará categoría 2 ayer se estaba formando para llegar a categoría 1 eso sí está llevando muchas lluvias muy fuertes y por aquí van a caer lluvias sí pero nada que ver con lo que va a caer por allá ahí viene un barco de pesca por aquella zona acordaros que podéis salir a pescar desde aquí también están haciendo norkel aquellas dos barcas aquellas dos de allí y los pelícanos aprovechando a volar muy bajos los tenemos por ahí pero qué bueno qué bueno si a Adriana no le gusta que le grabe pero va a nadar fíjate que está sin nada sin salvavidas y ahí se atreve ya a meter su cabeza debajo del agua y a levantarse sola eso que está haciendo ahora eso que está haciendo ahora eso le tenía pánico no lo que sigue era imposible que lo hiciera y ahora mira ni se lo pide si ya lo hace porque le gusta es así o no es así anteriormente no había que te meteran el agua con la cabeza para abajo pero qué bueno qué bueno que haya evolucionado ese tema por eso lo digo lo cuento para que más de uno que le tiene pánico al mar que sepa que agarrando confianza poco a poco pues llegas a tener esa libertad dentro del agua una libertad que te hace disfrutarla ahora ahora le encanta hacer el snorkel le gusta pues sentir que está flotando en el agua ya ve el mar de otra manera ahora si quiere venir a la playa antes le decía vamos a la playa no nada más que pensaba que el sol la quema ahora piensa que es bueno que estar dentro del agua que bien me sienta lo mismo que os digo yo pero bueno todo eso lleva un proceso tampoco hay que esforzar a las personas tienen que sentirlo tienen que notarlo tienen que querer pero también tienen que creer porque a veces te lo cuentan y no crees nada de lo que te cuentan pues poco a poco lo vas sintiendo y te vas sintiendo a gusto bueno pues esta es la sensación que tenemos un día como ahora que está pues por esta parte bastante neulado y por esta parte pues que se ha despejado un poco si saliera el sol lo vamos a notar como cambia todo como cambia color del agua la sensación de estar en la playa pero lo que os digo siempre algo importante esté como esté el cielo dentro del agua estás estupendo y más si no hay nada de olas como en este momento estamos aquí yo diría que hasta más se disfruta ahí está fíjate hasta donde se ha ido nadando que bueno pues hasta más se disfruta porque te queman menos y ya lo veis este mar enamora lo que sigue y tener este privilegio porque vives cerca porque estás aquí al lado porque en 5 minutos puedes tomar la decisión de irte a la playa y en media hora volver a tu casa o menos porque yo en realidad muchos días de los que me baño entre que vengo de casa para acá y vuelvo a casa en media hora no es más y media horita siempre nos podemos escapar y 15 minutos dentro del agua se agradecen es como te dicen al deporte aunque sean 15 minutos aunque sean 5 da igual al deporte cada día activas tu cuerpo pues el agua también te lo activa ahí viene la sirena diana que bueno son un poquito felicidades a ver si esto nos va cambiando un poquito el color del agua que se vea más hermoso bueno algo mejor se ve acordaros que son las 10 y pico de la mañana y el mejor color del agua es a partir de las 11 y media más o menos hasta dos y media también a partir de mañana y días que están preciosos pero bueno a pesar de que está sin olas en aquí que está muy tranquilo si está con corriente en el agua está con corriente pero no es una corriente fuerte y las nubes se mueven rápida y las nubes se mueven rápidas ya lo veis un día de estos que yo no voy a la playa porque está muy nublado pues aquí en el caribe es cuando mejor puedes ir a la playa y disfrutarla voy a aprovechar que acaba de salir el sol otra vez un poquito y ya se empiezan a ver colores diferentes allí viene Adrián otra vez se va y viene se va y viene ya se empieza a ver colores diferentes que bueno que bueno que bueno va a salir un catamarán pequeñito va a salir hacer su por su recorrido Unas personas que quieren conocer el mar por dentro Y ya falta menos, ya falta menos para tener por aquí el tiburón toro Esperemos que este año sí haya más cantidad Porque el año pasado, el año pasado como que no quiso venir No sé por qué, me he venido todos los años Yo pensaba que estaba por aquí y no vino Pues qué bueno que ahora se despejara el cielo Así como lo tenemos Y podamos disfrutar del color del mar para vosotros Y para los que siguen el canal Con un colorcito bonito Pues os digo que esto en cuestión de minutos cambia 100% Ya empieza a llegar más gente Estamos cerca de las 11 Otra cosa, ahora a las 12 y media he quedado con Alan He quedado también con Samuel y con Alex Para que nos vuele el dron Mira, mira estos pájaros como volaban He quedado con Samuel, Alan y Alex Para que nos vuele el dron desde Tom Tower Que es un desarrollo que tenemos aquí al lado de la quinta La calle 26 Y porque lleva un avance de obra de cuatro plantas Y quiere ver cómo se ve el mar desde esa tona Quiere comprobarlo Y para los que ya habéis comprado ahí Como puede ser Por ejemplo Dina Francisco Franco Y alguna otra persona que estáis ahí en el canal Ahora no me acuerdo Willy que está con Dina Me he olvidado tu nombre, perdóname Que estás en Boston Y gracias por esos vídeos que me enviaste de tu ciudad Pues os puede ir muy bien el avance de obra Porque se va a entregar Pues creo que en julio del año que viene No sé ahora, no me acuerdo la fecha exacta Pero por ahí, por ahí Y siempre, siempre que puedo Os agravo avances de obra Para los que habéis invertido Estéis tranquilos Y si tenéis alguna preocupación No os preocupéis Llamadme, me preguntáis Y ahí estoy para ayudar Qué bonito se ve el mar Bueno, y para los que se quejan De que grabo Pues muy rápido Moviendo la cámara mucho Yo lo siento Pero es que esto es como un directo Y acordaros que a veces voy andando Estoy aquí en la playa Y la emoción de lo que estás haciendo Pues no te das cuenta Del movimiento de cámara que haces Y acordaros que yo no suelo editar Lo que hago es cortar y pegar Entonces muchos errores van a salir ahí Un poquito de compresión en ese tema También son vídeos muy largos Cada día de una hora y pico Y es una constante Entonces cuando grabas mucho No puedes trabajar en la edición tanto Otras personas pues hacen un vídeo Cada tres o cada cuatro días Lo pueden editar más tiempo Y quedan muy bonitos La verdad que quedan muy bonitos Y lo que yo hago creo que queda muy real En lo que está pasando en el momento Que estoy grabando Muchas cosas inesperadas Situaciones que hay equivocaciones humanas normales Por la situación Por el momento Porque veo una cosa y luego veo que es otra También tengo que rectificar Pero qué bonito Qué bonito se ve esto Ya se está moviendo un poquito más el aire Como veis en las palmeras Y claro el mar también se está moviendo un poquito más Ya lo veis que se mueve el mar un poquito Por la parte de arriba Y esto va a llevar a que esta tarde Creo que va a haber un poquito de oleaje Ahora de momento estamos disfrutándolo Está fantástico Buenísimo Pues los que habéis decidido venir aquí A playa a partir de octubre Yo creo que vais a acertar Está estupendo Y no solamente playa Cualquier zona de la Ribera Maya Y eso lo vamos a ir comprobando Cuando pueda ir saliendo a cada lugar Segunda vez que veo pasar este helicóptero No sé si fueron a llevar a alguna persona Y ahora se va Porque vino de ida hacia el aeródromo Y ahora se va A lo mejor vino a buscar a alguien Está pintado como si fuera un jaguar Ahí lo tenéis Bueno Pues el ratito de playa Excelente No es lo que sigue Y ya lo veis como ha cambiado De cuando hemos llegado A como se está moviendo ahora Yo creo que hicimos muy bien En venir más temprano hoy Porque creo que durante el día Va a cambiar Tanto el clima Como la playa Pero eso no lo sabemos todavía Así que lo vamos a ir comprobando Y acordaros que aquí en el Caribe En ciertos momentos Está movido Y en ciertos momentos Está tranquilo Ahora va a haber un poquito de oleaje Un par de días Porque el tema ese De la cola del huracán O de la tormenta tropical Como esté en este momento Pues por aquí pasan ciertas nubes Y cierto aire Entonces el agua se va a notar Un poquito movida Yo creo que a partir de esta tarde Hasta el lunes Más o menos Lunes o martes puede ser Voy a intentar pasar Deja yo un ratito Hoy voy a salir yo antes Cadriana La diferencia que hay De cuando nos metimos en el agua Ahora Ya está Se nota Se nota como está el mar De movido un poquito Y como aquí fuera Rompe un poquito más fuerte La ola Pero qué bueno Qué bueno que está Voy a hacer alguna foto Por aquí en la orilla Y luego la voy a subir Al Facebook Para que la gente sepa Cómo está la playa Y así puedan venir A disfrutarla Sepan si hay oleaje o no Siempre que puedo Me acuerdo O subo algún pequeño vídeo O algunas fotos Mira, mira, mira Como se ve ahora el mar así Bueno, pues ya hice unas poquitas Unas poquitas fotos Cómo va cambiando, ¿no? Lo que pasa es que cuando está movido el mar Pues al llevarse la arena Por aquí se ve un poquito más marrón Y cuando están tranquilos Se ve todo esa azul turquesa Como en aquella parte Y sería los niños Jugar con las olas ahí Qué bueno Pues ya, ya me despido De playa mamitas Este ha sido el baño Que hemos tenido por la mañana Ya veremos a ver Si hay algún baño más Durante el día Y qué estupendo que sí Y acordaros Si habéis visto vídeos anteriores Que he grabado por la tarde Mirad la diferencia que hay De venir por la mañana A venir por la tarde Y eso que es fin de semana Que es sábado que hay más gente Porque habitualmente Entre semanas No hay tanta gente Hay menos Diría que un poquito menos Porque tampoco hay tanta gente Y Cozumel Lo tenemos allí Al fondo El nuevo desarrollo Kino Me gustaría grabarlo Para darlo a conocer Para vosotros Por aquí A buscar a Alex Él ya se cambió Para el siguiente partido Ya lo han cambiado Me dice que le venga a buscar Pero ahí siguen jugando el partido No sé cómo irán Hola ¿Qué te cuentas? Pues ganamos Bueno Todavía se está jugando el partido Pero vamos 5-1 Total que seguro que ganáis ¿No? Sí Yo ya hice lo que tuve que hacer Y fácil fácil Pude ser el MVP Bueno ¿Y algún golito? Dos Y dos asistencias ¿Así? ¿Estás contento? Sí A ver Tuve unos pequeños errores Como siempre Pero Está bien Bueno Pues ahora a casa Ducharse Descansar Y comer algo Porque luego A la tors otra vez A jugar media horita Bueno 40 minutos Seguramente 45 ¿No? Ajá Un primer jump Oye Qué bueno que hiciera Un poco de nubes Porque así Habéis cansado menos ¿No? Sí Oye Cuando juego en el sol Siempre me da escalofríos Sí Porque es que es muy fuerte el sol Sudáis demasiado Y son unas horas Bastante difíciles De poder jugar a fútbol Enseguida veremos La gustada sección de Paki Reporteros Donde la comunidad Del canal Paco En Riviera Maya Nos comparte videos Mostrando el lugar Desde donde se encuentran Viendo el canal Regalándonos un pedacito De su día a día Dándonos a conocer Muchos lugares fantásticos De todo el planeta Antes de ver los videos De los suscriptores Quisiera dar las gracias A toda la comunidad Del canal Paco En Riviera Maya Por enviar sus videos Y apoyar el canal Compartiéndolo Con sus amigos Y familiares Y no olvides Darle me gusta Ya que nos ayuda mucho Con el algoritmo De YouTube Y así podemos llegar A más personas Ahora sí Adelante con los videos Hola Saludos a todos Hola Paquito Mira acá estoy En Punta Esmeralda En Playa del Carmen Vean que espectacular Está el mar Nada de sargazo La tarde esplendorosa Vean Todo muy bonito Vale mucho la pena Que vengan Si andan por acá A visitar Soy Guadalupe Y todavía ando por acá Por estos lugares Dispuntando al máximo Acá de Playa del Carmen De la Ribera Maya Y en todo general Es hermoso Pero es hermoso Ojalá y tengan Un poquito de tiempo Que van por acá De venir a visitar Vean Está espectacular Se llama Playa Punta Esmeralda Vean Lea sonar a sus colores Verde Esmeralda Saludos Paquito a todos Espero que pronto Vengan por acá Y disfrútenlo tanto Como yo lo estoy disfrutando Hasta pronto Besos de parte de Guadalupe ¡Vamos! Paco, esto es Hollywood Beach A noche de Miami Pastora Buenas tardes a todos. Hoy es sábado, dos y media de la tarde, los paquireporteros Lucy y Alex, el contador, desde el bello puerto Aventuras. Está hermoso, no, lo que sigue, como dijera mi buen amigo Paco. Está precioso, 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 sin sargazo ni nada por el estilo. Hoy nada más veníamos a conocer, por eso es que no nos trajimos el traje de baño ni nada, pero queda muy cerca. Desde donde nosotros vivimos, en Ciudad Mayacobá, 25 minutos de trayecto hasta aquí. Vía rápida, hermoso, miren nomás, qué hermosura y qué preciosura. Puerto Aventuras. Saludos a todos los suscriptores en Paco, en Riviera Mayo. De sus amigos Lucy y Alex, el contador. De nuevo estamos aquí en la marina, donde está la zona de los restaurantes. En Puerto Aventuras. Ahí está el delfín, haciéndose de muertito, como decimos aquí en México. Otro paquireportaje para Paco, en Riviera Maya, todos los amigos y suscriptores de Paco. En la marina de la Argentina. Gracias por ver el video. El delfín se va. Saludos a todos los suscriptores en Paco de sus amigos Lucy y Alex el Contador desde Puerto Aventuras. Saludos a todos. Buenas tardes a todos los seguidores de Paco en Ribera Maya. Aquí estamos en el Parque Natural Bahía de Cádiz, que une San Fernando allí abajo Chiclana. Y aquí enfrente, con la caída de sol, San Fernando. Ya oscureciendo, ocho y cuarto de la noche. Venga, saluditos y bendiciones para todos los seguidores de Paco. Mira qué bonito el Parque Natural Bahía de Cádiz. Quien quiera venir a conocerlo, esto es un paraíso también. Saluditos desde Cádiz. Mane de Cádiz. Aviso importante. Si al ver una propiedad en este canal y desea adquirirla, se comunique directamente con Paco. Al número que aparece en pantalla o escanear el código QR. Que te llevará directamente al WhatsApp de Paco. Ya que se ha presentado un problema no una ni dos veces, muchas veces. Al ver un video en este canal, toman la decisión de comprar una propiedad. Y se comunican con la empresa pensando que les pueden dar una mejor propuesta económica. Y no es así. Ya que Paco maneja los mismos precios. Porque cuando se comunican directamente con la empresa inmobiliaria. La forma en que se trabaja es asignar de forma aleatoria a un asesor inmobiliario quien les pide sus datos. Y los registra como su cliente. Y Paco queda totalmente fuera de la comisión. A pesar que ustedes le comenten que decidieron comprar la propiedad. Por ver el video en el canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Por favor no olvides comunicarte con Paco directamente. Quien te atenderá como tú te mereces mostrándote la mejor opción que se adapte a tus necesidades y presupuesto con su carisma que lo caracteriza. Estamos aquí delante de Tontagüer. Está en la calle 26 entre la quinta y la décima. Estamos viendo el avance de obra. Ya lo veis que está. ¿Por qué planta sexta, Alan? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, ¿no? Planta baja. Uno, dos, tres. Y están construyendo el cuarto piso. Después de ese piso hay otro más. ¿Y el roof o solamente sería el roof? Sería el... Quinto sería uno más y el roof. Ah, tenemos dos plantas para arriba. Entonces el roof va a tener unas vistas impresionantes. Vamos a grabar con el dron las vistas desde donde está edificado. Porque tenemos aquí a Samuel que nos está pidiendo a ver si tiene vistas al mar ya de donde está aquel hombre, un poquito más abajo, en medio. Claro. Porque si os fijáis está elevado de esta zona. Y luego vamos a subir el dron también para ver las vistas que tendremos del mar desde aquí arriba. Aunque hoy el mar está muy movido. ¿Ah, sí? Claro, porque ahí el pequeño huracán ese. No, cuando he ido me he bañado y estaba a gusto. ¿Cuál pequeño huracán? El que entra por Nicaragua y Honduras. Va a entrar hoy precisamente. Ah, mira, no estaba enterado. Sí, no llega para acá, pero pasa para Chiapas, pero la colita... Ah, sí, ya ves, nos toca siempre algo ahí. Algo nos toca. Muy bien, ¿cómo le va? Bien, bien. Bueno, pues tenemos estos estudios que se llaman... Yo no lo pronuncio bien, ¿cómo se llaman? Town Tower. Town Tower, bueno. Yo le digo Town Tower y parece otra cosa. Son estudios fenomenales. Están muy bien ubicados entre la quinta, la décima, en una zona increíble. Esta zona me encanta. Tengo aquí el gimnasio justo detrás. ¿Cuántos quedan a la venta? Yo creo que ya estábamos casi vendidos, ¿no? De hecho, estamos viendo ahí con este Marlins. Ah, sí. Todavía no se deciden, pero quedan dos Marlins. Si estás viendo el video... ¿Y eso, doctor, puede desaparecer hoy? Hoy es sábado. Entonces, es un volado, nunca se sabe. Pues, ¿este desarrollo para cuándo se entrega? Para julio del próximo año, julio de 2023. Eso es lo que yo me imaginaba, julio de 2023. Es un excelente desarrollo. Me gustó mucho esta ubicación. Cuando la diste, yo dije, aquí mis clientes, mis seguidores, los van a solicitar. ¿Y cuántos vendimos aquí? Creo que seis o siete, ¿no? Por ahí. Sí, sí, son varios. Llevamos varios. Unos cuantos. Mira, aquí huele el dron, Alex. Y lo que vamos a hacer con el dron, fijaros la maestría, porque estamos llenos de ramas, de cables. Nos lo va a situar justo porque Samuel está con ganas. Te gusta seguir las obras, el seguimiento de obras, ¿sí? Y tú vienes aquí cuando puedes, le pegas un vistazo y ahora quieres comprobar, porque alguien te dijo, no nosotros, que desde el balcón tuyo, desde la terraza, podías ver el mar. ¿Eso sí? Sí. Pues vamos a comprobar, aunque una cámara no es lo mismo que el ojo humano. Hay un obrero justo en la esquina. Sí, pero tú no te pongas allí, te pones tres metros para acá, ¿vale? No te tienes que pegar tampoco. Lo que sí que necesito es la altura. Ahí va el dron y ya te iremos indicando. Tampoco te tienes que pegar súper pegado. Oye, estos movimientos ya no los hago. Y luego, si acaso, te subes dos plantas más y nos vuelas desde el roof. Pues ahí estamos. Bueno, le quiero mandar saludos, como he dicho esta mañana, para ti. Ahí, que se me van los nombres. Francisco Franco, que está por ahí, por CREUTO, por Aguascalientes, DINA. Ahí, si me va tu nombre, de verdad. Oye, hay mucho viento. Hay mucho viento. Pues haz lo que puedas. Y ya lo veis, lo bien que va avanzando. Ya solamente faltan dos plantas. Después pone un poquito más para atrás. Ahí está bien. Hay más o menos, ¿no? Ahí más o menos, sí. No, no tiene mucha viento. No tiene casi nada. Pero hay vista, ¿no? Vista parcial. Deja de ver. Mira, chaval. Sí, sí que hay algo de vista. Tiene que ponerlo, pero es donde está... ¿Ves esas maderas que van así corriendo a lo largo? Tiene que ser una primera, segunda, tercera, a ese nivel. No, no tiene nada. Vamos a ver. Mira, Samuel, puedes ver las vistas. Quítate las gafas para que veas bien. No, no tiene nada. Ahí tenemos las vistas desde el RUF, de lo que es el desarrollo. Y las vistas que tenemos se puede ver el marco. ¿Mide como 30 o cuánto mida? Sí, ahí sí que se ve bien. Míratelo, Samuel. Mide 30 metros. Y bueno, pues aquí yo te prometí a esas personas que tenían ganas de hacer el seguimiento de la obra, os prometí que me acercaría. Y como siempre, no solamente vender, sino darle seguimiento, estar encima. Y si alguno está interesado, todavía está a tiempo de poder comprar aquí con un buen precio, porque la zona se ha revalorizado mucho. Alan, la persona que compra aquí, de esos dos que quedan, todavía está comprando un gran precio por la zona donde estamos, ¿no? Sí, claro. Estoy checando el inventario. No son precios de mercado, son precios de preventa. Precios de mercado, acuérdate cuánto tenemos a Perfect Place y cuánto se vendió el último año. Sí, es increíble el tema de cómo suben los precios cuando están acabados a cuando se está construyendo. Ahí todavía le podéis ganar bastante dinero de aquí a su entrega por apartar en este momento. Y luego ya cuando se los entrega, el año que viene, en julio, va a haber una diferencia tremenda para los que decidan deshacerse del departamento y venderlo. Porque los precios van subiendo. Es increíble. No se me agarra al internet. Bueno. Sí, Alex, ¿qué le acabas de comentar aquí a Samuel? Que su departamento está a 300 metros de la playa, más o menos. Imagínate, 300 metros de playa Mamitas, que es una playa espectacular. La tenemos aquí delante, justo ahí delante. Ubicación excelente, ¿a que sí, Alan? Sí, y este, digo, siempre mencionamos el nuevo supermercado que acaban de abrir. Sí, en el Aguizelet. Estamos haciendo demasiada publicidad. No, pero hay que hacerla. Hay que hacerla porque las personas que aquí compran necesitan saber dónde pueden comprar bien. Y andando sin necesidad de coche. Las personas que estamos aquí en esta zona, pues nos emociona que haya un supermercado porque tendrías que ir hasta la 30 o hasta allá. Exactamente. Del otro lado. Porque también. Es el único supermercado que es atrevido a meterse más de la 30, ¿no? Sí, sí. Estamos aquí, pues, a tres cuadras. Es el único supermercado con una gran ubicación porque si fueran departamentos se vendían rapidísimo. Pero bueno, ¿ya llegas con el dron? Ya. Pues ya lo decimos muchas veces que estas ubicaciones son excelentes. A pesar, mira, a pesar de estar cerca de la quinta, aquí ruido por la noche, no hay nada. Es lo que me dijo la... Yo les voy a trabajar. Y muy tranquilo. Sí, muy tranquilo. Eso es importante porque tú te metes ahí, cierras tu ventanal. Es un ventanal que aguanta mucho los ruidos y sin ningún problema. Ahora estés escuchando porque es la obra la que hace el ruido. Pero si no, nada. Y ahora va a bajar el dron al chabarote. Me voy a poner aquí, pues, si viene un coche. Para que no pase en caso de que lo aterrice. Pues ahí lo tenemos. Está haciendo un poco de vuelo a la obra. Y para mí es uno de los desarrollos estrella que hemos vendido aquí en la zona. Pero es estrella ¿por qué? Por ubicación. Por precio. Por todo lo que te pueda ofrecer de renta, de propalía. Son tantas cosas buenas las que tiene. Que yo estoy contento de que lo podáis tener. Yo en su momento no me compré ahí. Y mira que quería comprarme porque no tenía presupuesto. Si hubiera tenido presupuesto me hubiera comprado. Hace ya un tiempo quería comprar uno aquí. Pero no pude en ese momento. Ahora le estoy diciendo que si hubiera tenido presupuesto me compro uno ahí. No, igual yo. Porque hago vida aquí. Hago vida aquí a diario. Que si el gimnasio, que si la playa. Ahora con el supermercado. ¿Lo tenía todo cerca? Pues el gimnasio estoy atrás. Sí. Acá tienes el restaurante italiano. La quinta avenida. Allá tienes un Noxo en la esquina. Y luego hacia este lado tienes un restaurante de sushi. Y también tenemos el polideportivo para hacer deporte. Pero más cosas que aquí no hemos hablado. Este edificio no solamente es el edificio con tu estudio. Tienes la alberca Infinity mirando al mar. El gimnasio. El spa. El spa. Aparcamiento subterráneo. Parcamiento subterráneo. Vigilancia 24 horas. Vienen apueblados, equipados. Exactamente. Que esa es otra ventaja. Es otra gran ventaja. Porque les dais unos buenos muebles, ¿no? Cualquier mueble. No, no. Son buenos muebles. Mueblería actual home. Estos departamentos son ideales para esa gente que le gusta venir varios meses y luego se vuelven a su tierra también, por ejemplo. Sí, sí, claro. Y aparte, mira, lo que estamos viendo, no hay muchas personas caminando. Estas zonas para caminar. Pero si tú requieres rentar un vehículo por un par de días, tienes a la vuelta una rentadora de autos. Ah, también. Sí. Y enfrente tienes un carwash que ahí te lavan el auto. Te lo entregas limpio. Pues oye, pues qué bueno. Te lo entregas limpio. Te lo entregas limpio. Te lo entregas limpio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué te parecería? Gracias. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Tienes un...? Me gusta. ¿Te gusta? Y no quieres dejar, eh? Me gusta principalmente Playa del Carmen. Me gusta disfrutar. Ahí. ¿Qué te parece? 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 Pues aquí estamos. ¿Qué te parece? 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 Una crema, crema de brécol con espinacas. Y una pizza que ya está desapareciendo. Y estamos a gusto. No, lo que sigue también. Estamos muy bien. Y aquí, Samuel, que es un jovencito, que nos está recordando la juventud también, momentos de aquella época. ¡Qué bueno! Que nos salió un buen futbolista. Sí, ¿no? Bien bajado un balón ahí que algo que nos está contando. qué bueno, qué bueno. Pues aquí estamos con los postres, con los cafés y acaba de empezar una lluvia tremenda, acaba de empezar ahora, con mucho aire. Vaya lluvia, me estoy mojando aquí. Pues esto es lo que decía, que en cualquier momento puede ocurrir algo como esto que estáis viendo. Y esto puede ser que sea 10 minutos, que puede ser media hora, no lo sabemos. Pero así está, así se puso de golpe. Bueno. Nos vemos, adiós. Pues mira, ya se ha secado hasta el lugar. Hemos estado mucho rato aquí. Y el cielo está, mira, vaya lluvia que ha caído y ya se está secando el suelo, ¿eh? Es cosa de media horita, 20 minutos. Es cosa de no creerse, si no vivieras aquí no lo creerías. Hay que ser, ¿no? Sí. Bueno. Pues como ven, llovió hoy mucho. Gracias. 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 , gracias. 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 Gracias por ver el video